¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Les saluda Luis Peralta y esta es la plataforma digital del noticiero internacional y para nosotros es un gusto que usted se esté informando a través de este medio y hasta la comodidad de su hogar. Estas son las notas más importantes del día. Veamos. Estamos felices de abrir las puertas de nuestro resort nuevamente para ofrecer a los huéspedes la experiencia de un todo incluido de lujo que siempre nos ha distinguido. Así lo dio a conocer el Hotel Westin Reserva Conchal tras anunciar la reapertura al turismo nacional, donde también mencionaron que están aplicando todas las medidas de limpieza y normativas para que puedan disfrutar de sus vacaciones con bienestar y confianza. Comentó Hernán Binaghi, gerente general del Westin IW Costa Rica. Costa Rica abre sus fronteras con Estados Unidos a partir de esta semana. Primer vuelo llegará el jueves desde Nueva Jersey. Se trata de residentes o ciudadanos de Connecticut, Maine, Maryland, Nuevo Amsterdam, Nueva Jersey, Nueva York, Vermont, Virginia y Washington DC, quienes deben aportar todos los requisitos, entre ellos una identificación que compruebe que es residente en esos estados. Según confirmó AERIS, el primer vuelo que arribará al aeropuerto Juan Santamaría proveniente de Estados Unidos se concretará el próximo jueves 3 de septiembre desde el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, y estará a cargo de Delta Airlines. Casi seis meses después, el aeropuerto internacional Daniel Oduber en Liberia de Guanacá se volverá a recibir turistas extranjeros. Ese terminal aérea no recibe visitantes foráneos desde el 18 de marzo pasado, cuando el Poder Ejecutivo decretó un cierre de fronteras al ingreso por la vía aérea de visitantes del exterior. Desde el 1 de agosto, el país reabrió las fronteras aéreas para los extranjeros procedentes de ciertas naciones. Sin embargo, el regreso de esa operación comercial se concretó primero en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Para ese sábado 5 de septiembre, está previsto el ingreso de un vuelo procedente del aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, operando por la aerolínea estadounidense. La aeronave saldrá a las 8.46 de la mañana, hora de Estados Unidos, y arribará a las 12 del mediodía, en Liberia. Esta mañana se dio la orden del inicio de la ampliación del tramo entre Barranca de Punta Arenas y Limonal de Guanacaste, en la carretera Interamericana Norte. Con esta obra se complementa el plan que permitirá a los usuarios poder circular entre Barranca de Liberia, por una carretera de cuatro carriles, y todas las medidas de seguridad para pelotones y fauna. La obra está complementaria al ya finalizado el trayecto entre Cañas y Liberia, y al de Cañas y Limonal, que es una construcción con un 40% de avance, y deberá estar listo en abril próximo. Y los expertos describen un nuevo síntoma de coronavirus, dolor e hinchazón de testículos y daño de la fertilidad. Médicos de San Antonio alertaron sobre un nuevo signo de COVID-19 en los hombres. Al menos 29.338 clientes del Banco Popular, con ingresos líquidos mensuales menores a los 197.000 quedarían sin acceso al crédito, y además sin la posibilidad de acceder a arreglos de pago o moratorias de pago, como consecuencia de la misma LIC que impuso un tope de los intereses. Por este motivo, el banco presentó una acción de constitucionalidad contra la reforma de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Ley Nº 9559, que fue aprobada este año por los diputados de la Asamblea Legislativa. Este lunes se implementó la nueva Ley y Cambios a la Restricción Vehicular que rige el país como medida sanitaria contra la pandemia. Pese a las críticas, el gobierno mantiene activa la restricción solo que durante septiembre será unificada, es decir, aplicará la misma medida en todo el país. La nueva restricción permite la circulación de vehículos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y los sábados y domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche. Gracias por habernos acompañado en esta plataforma digital del Noticiero Internacional. Recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook, Noticiero Internacional. Estuvo con ustedes, Luis Perán. Noticiero Internacional. Estuvo con ustedes, Luis Perán. Estuvo con ustedes, Luis Perán.